hola amigos de las mascotas hoy os traemos un snack completamente diferente 100% natural y muy sabroso se trata de astas naturales de gamo y de ciervo y diréis como que astas pues si se recogen de la muda natural de estos animales y se preparan para que puedas tener en casa un snack completamente seguro para tu perro ya que no se astilla vale simplemente se va desgastando con la mordida de tu perro así sirve también para que le limpie los dientes y para darle horas y horas de entretenimiento puedes encontrar diferentes formatos esta que es una hasta de gamo mucho más blandita ideal para perros más mayores y luego tenéis hasta este ciervo en cera o en media hasta así que elige el tamaño que mejor le vaya a tu perro y dale horas de entretenimiento con este snack natural consíguelo ya en tienda animal